Nos ha costado un poco rematar el partido porque al final hemos empezado muy bien el partido, pero luego hemos ido perdiendo un poco de intensidad y bueno, eso se nota que también hay pequeños errores y pequeños detalles que tenemos que ir climando para poder ser más efectivas al final. Por ejemplo, había un montón de goles al final, hemos jugado bien y hemos conseguido que entrar a la decisión. Yo creo que eso es todo lo que hay que valorar para conseguir un mejor resultado. Bueno, pues muy duro, la verdad, porque nos quedan partidos fuera muy complicados y de los cuales trabajamos en algún punto, pero bueno, podemos hacer todo lo que podamos. Bueno, yo creo que tampoco he frido mucho, seguramente también hemos tenido más tiempo para prepararlo. Entonces, yo no creo que sea un factor para el familiar.